Pero mi gente, ¿qué está pasando? Ahora es el momento para reportarme yo mismo. Voy a hacerle un blowout. Bueno, ya aquí tenemos ya casi un lado ya terminado. Vamos, sigan viendo mi gente. Bueno, ya tengo un lado terminado. Vamos para el otro, para luego hacerle los cerquillos, para darle la mejora. Sigamos. Bueno, ya estamos borrando líneas, porque la gestora sin disonder para acá arriba. Sigan viendo mi gente. Bueno, ya aquí tenemos. Vamos, ahora voy a hacer el borrado a la barba. Vamos a trabajar con la barba ahora mi gente. Bueno, ya el primer lado borrado. Solo quedan unos detallitos. Ahora vamos para el otro lado. Mi gente, ya la tengo borrada. Ahora vamos a marcarla. Vamos con el cerquillo, mi gente. Vamos a ver la diferencia. Pendientes, chequen bien, mírenme bien. Bueno, mi gente, ¿están listos ahora? Chequense esto ahora. Uy, ya quedé así, carajo. Me economicé 25 a 30 dólares, mi gente. Uf, uf. Chequemos, mi gente. Un poquito más de recorte hecho por mí. Chequemos. Chequemos. Chequemos.